Seguir cayendo en las estrategias de la dictadura. ¿Cómo es posible que no podamos ver eso? Otra canción más de Yo sufrí mucho y ahora soy todo un triunfador. Pero hay un video de eso, que si yo te lo pongo aquí, los que me están viendo lloran. El socialismo también depende de que la pobreza... Dijiste algo ahí, fíjate que ahí te la doy. El sistema que tú defiendes necesita que la gente en Cuba sea pobre. Vaya, te enseña verdad. La leyenda viva. Viva de milagro después del altercado del gimnasio. Ignacio y leyenda, desde Michael Jackson no se había visto cosa igual. Bueno, sí, Lenier, que colabora también en este tema. Todo se podía haber quedado en una letra con una apología patética y poco original a la pobreza. Otra canción más de Yo sufrí mucho y ahora soy todo un triunfador por el talento que desbordo. A ver, bola de estambre, otra canción más no. Lo que viven los cubanos. Como si son miles de canciones. Si Cuba fuera próspera, tuviera otro sistema donde los cubanos avanzaran. No sé si una canción de pobreza, o sea, si una canción de fiesta. Vamos a gozar, como las que hacen en Miami. Vamos para la discoteca, vamos a gozar. Tengo cuatro jebas, tengo un Lamborghini. ¿Me entiendes? Los artistas de Miami cantan canciones para la discoteca para decir estoy bien, tengo un Lamborghini. Enseña las cadenas porque pueden. Si tú vas a Cuba, vas a hacer una canción de qué? Tengo un lada, ando en una yuntebuey, arriba un carretón. Me va súper bien. Tienes que hacer una canción de la pobreza. Porque es que en Cuba lo que hay es pobreza, bola de estambre. Ella no lo sabe. ¿Dónde vive ella? ...de un par de jóvenes en países con conflictos bélicos. Pero no hubiese pasado de otra canción más de lo mismo. El problema es que decidieron hacerle un videoclip en Cuba. Que por increíble que parezca, y aunque no haya sido la intención de los... Tecachi dio una entrevista y dijo que habían grabado hasta con el teléfono. Y yo lo dije la otra vez. Una entrevista con Molusco dijo, no, si tú quieres yo te enseño. Grabé con el teléfono las imágenes. Una persona me ayudó, que esto y lo otro yo dije, ahí no hay una gran producción. Los artistas nos llevan a pensar. Confesar mis pecados. Quiero contar. Que regale dinero se agradece. Que lo haga con una cámara adelante como suelo hacerlo es éticamente cuestionable. Que ponga... Es que ustedes no dan nada con cámara o sin cámara. Fíjate, a lo que tú defiendes. Fondo de botella, bola de estambre. Lo que tú defiendes, ¿a cuántos cubanos ha ayudado? Lo que tú defiendes, ¿cómo tiene al cubano allí en Cuba? Acuérdate lo que te dije en la estrategia de la dictadura. Ahí tiró en el guión. Que de dinero se le agradece. Si ella dice, no tiene por qué venir aquí a dar dinero, se va a tirar el pueblo de Cuba en contra. La estrategia. Pero lo malo es que lo grave. Va a tirar algo, porque algo tienen que tirar. Niños a los que les da dinero en un video comercial es lamentable. Esos niños que les da dinero en un video comercial es lamentable. Mami, el video. Búscame el video. El video que me dijiste ayer. El del niño. Póngame la publicación. Mira, la bebé de 10 meses respiraba con dificultad. Y no hubo ambulancia para trasladar al hospital pediátrico. Hay un video de eso. Que si yo te lo pongo aquí, los que me están viendo lloran. Esto es lo que es lamentable. Pedazo de... Esto es lo que es lamentable. Bendiciones para esos niños que se acogieron 100 dólares. Esto es lamentable. Mira, para que lo vea, lo que tú defiendes. Fondo de botella, pedazo de estambre. Esto es lamentable. Esto sí es lamentable. Este video tú no lo puedes dejar de... Fíjate que tú no lo puedes ver sin que te... A serio, yo tengo una niña que tiene 8 meses. Yo tengo una niña que tiene 8 meses. Esa niña falleció porque no hubo una ambulancia. Esto es lo que te gusta a ti, a la gente de Confilo, ¿verdad? Esto es lo que les gusta a ustedes. Esto es lo normal que ustedes ven. Esto es lo que ustedes apoyan. Si te cachas y vas a Cuba y le das 100 dólares a unos niños, eso es lamentable. Pero que se muere una niña de 10 meses, eso para ustedes no es lamentable. Ni lo ponen en su programa, ni lo critican. Se meten la lengua en el culo porque están al servicio de una mafia corrupta, comunista, de mierda. Y entonces critican a esos niños que ayudaron. Esto no lo critican. Quiero decir una cosa. Esta muerte está sobre sus hombros también. Esta pérdida de esta bebé está sobre sus hombros también. ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes ocultan la verdad, engañan, están al servicio de los culpables que pasen estas cosas. Ustedes son cómplices también. Todos los periodistas, jaura, que trabajan en la televisión son cómplices de todo esto que está pasando en Cuba. Quítame la foto ya. Por falta de una ambulancia allí que se podía haber salvado esa vida. Y de quién pinga es culpa eso. Porque en Cuba entraron 800 carros de turismo, pero ambulancia para atender al pueblo. No hay ni una que me diga que no tiene nada que ver con política. Me cago en su hueso. Hay otras interrogantes. ¿Cuánto dinero puede entrar al país? ¿Por qué se le permitió utilizar los símbolos de manera irrespetuosa? Y exactamente cómo ayuda esto a la descolonización cultural que pretendemos impulsar. La coherencia es fundamental y toda la descarada. La dictadura lo permitió. Ovi fue a Cuba y lo metió en un preso con Natanael. El otro, una youtuber, que siempre se me olvida, el Nindina, ¿no? Nindina. Ayudando a las personas en la calle también la llamó a la seguridad de Estado. Pero a la dictadura le convenía que Taquech hiciera todo eso para ponernos en contra del pueblo de Cuba. Porque sabían que algunos youtubers aquí iban a criticar esa acción. Y iban a poner a chocar. Pero hay una pregunta cuestionable. O sea, descarada. Si los que te mandan a hacer el guión a ti saben todo eso. Lo que perdamos por errores evitables e inconcebibles será combustible para el enemigo. El socialismo también depende de que la pobreza nos cause preocupación. Y quienes pretenden mercantilizarla, asco. Fíjate que dijiste algo. El socialismo también depende de que la pobreza nos cause preocupación. Fíjate qué declaración está claro. El socialismo vive de los pobres. El socialismo, para que esté ahí, necesita que la gente sea pobre. Porque el socialismo no permite que la gente se desarrolle. Bola de estambre. Dijiste algo ahí, fíjate que ahí te la doy. El sistema que tú defiendes necesita que la gente en Cuba sea pobre. Sea miserable para poder seguir en el poder. Vaya, entonces sí es verdad. El tema tiene tela por donde cortar y no nos va a dar tiempo para mucho más. Los invitamos a leer el artículo del escritor Antonio Rodríguez Salvador, publicado en La Jiribilla, que les estaremos dejando en pantalla. No me cago en Antonio y La Jiribilla. Opiniones en redes sociales. No crean que estamos en contra de la música. Todo lo contrario. Nos encanta cantar las 40. Nos vemos en La Mira. Vete pa' la pinga. Y pinga pa' acá. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, todavía la gente sigue fajada por la canción de Sistinay. La canción de Sistinay habla de la pobreza que él vivió, de todo lo que pasó y cogió como ejemplo la pobreza que se vive en Cuba. No hay más nada atrás de eso. Miren, caballero, les voy a decir algo y esto es lo que pienso yo. La dictadura tiene una maquinaria de pensar estrategias, de regar bolas, de ver lo que le conviene y lo que no le conviene. Atrás de Sistinay, no coman más p***, no hay nada. Si nosotros mandamos ayuda para Cuba, no la entran porque a ellos no les conviene que los cubanos dentro de Cuba sepan que nosotros los ayudamos. No les conviene, así sencillo. Ellos sabían que muchas personas aquí afuera iban a criticar lo que hizo Sistinay. Y dejaron que pasara al cubano que está dentro de Cuba. Le iba a gustar lo que hizo Sistinay. Lo iba a ver bien porque todo el mundo dentro de Cuba, que el que le den 100 dólares va a ver el cielo abierto. Eso no sabe la dictadura. ¿Qué pasó? Dejaron entrar a Sistinay. ¿Para qué? Para que diera dólares, la gente del pueblo de Cuba lo viera, le cayera bien esa acción. Y entonces nosotros aquí íbamos a criticar a Sistinay y lo que íbamos a hacer es ponernos en contra del pueblo de Cuba. El que ha criticado a Sistinay, el que ha atacado a Sistinay. Ahora mismo el cubano que está dentro de Cuba lo ha dejado de seguir. Es así tan sencillo. Lo que no entiendo es cómo podemos seguir cayendo en las estrategias de la dictadura. ¿Cómo es posible que no podamos ver eso? ¿Tú crees que Sistinay tenga, que Sistinay sea comunista, que haya un plan por detrás? No hay nada de eso. Sencillamente la dictadura dejó que pasara para ponernos a chocar entre nosotros, entre las personas que estamos aquí y los cubanos que están allí. No hay que ser ciego para ver esas cosas, caballero. Porque una cosa es estar aquí afuera con el frío lleno de comida, con luz todo el tiempo. Y otra cosa es estar en Cuba pasando hambre, miseria y necesidad. Y que si te dan 100 dólares que te cae del cielo, usted ve el cielo abierto. Se lo dije a la gente en la otra directa. Estamos aquí, pero también hay que pensar cómo vive el cubano que está allí. Y que cualquiera tú le das 100 dólares, oye, y le resuelves algo. Porque a lo mejor esas personas que no piensan bien no saben que un litro de aceite en Cuba está a 1.500. No saben que un cartón de huevo está a 1.200. No saben que vale 400 pesos una libre carne de puerco. No saben que no sé cuánto vale. Un paquete de medicina. Y si su mamá se está muriendo, si su mamá necesita eso, te mando para pinga a ti. Yo cojo los 100 dólares, busco la medicina para mi mamá y se la compro. Y en ese momento, aunque yo te diga que lo que tú necesitas es libertad, te mando para pinga igual. Porque el cubano lo que quiere es resolver su maldito problema. Hay que entenderlo también. ¿Qué?